¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio de noticias donde los vamos a acompañar con temas nacionales y locales. Comienzo de semana con bastante inestabilidad en el tiempo paraguas para el arranque de semana. 5 de septiembre con complicaciones. Te ampliaremos el dato del tiempo pero también te vamos a informar. Comenzamos con NTV Flash. Malvinas Argentinas ya cuenta con nuevos respiradores en su sistema de salud. Se trata de 6 unidades adquiridas como parte del plan de recuperación y modernización tecnológica en los hospitales. Sí, nosotros dentro del plan de lo que tiene que ver con la recuperación y el requipamiento tecnológico para nuestros hospitales, venimos haciendo ya hace mucho tiempo muchas cosas y una inversión muy importante con fondos municipales. Hemos empezado por poner en marcha algunos equipos que no estaban en funcionamiento, por hacer el servicio adecuado y la reparación de muchos otros equipos que han incluido respiradores, que han incluido monitores, mesas de anestesia, camillas para quirófano. Y dentro de todo esto también hemos incorporado 6 nuevos respiradores como parte de un comienzo de muchos más que van a venir. Y ya los primeros 3 se han entregado, 2 están en la unidad de terapia intensiva de adultos y 1 en la unidad de terapia intensiva infantil. Nosotros estamos trabajando día a día para mejorar el tema de calidad de asistencia, que es un pedido puntual desde la Secretaría de Salud, y para eso, bueno, se han incorporado los profesionales, que cuando llegamos, la verdad, había una gran pérdida de profesionales. Así que con la anuencia tanto del señor Intendente como de la Secretaría de Salud, empezamos la rehabilitación, en este caso del recurso humano pediátrico en el hospital. En la gestión anterior había algunas personas que se sentían mal, que se sentían maltratadas, y por eso muchos de mis profesionales se fueron retirando del hospital, y lo que notamos fundamentalmente es que se nos trata como gente. Nosotros hemos colaborado con el primer nivel, reforzando, digamos, la atención a los niños de Malvinas, en cuanto a acercarnos al barrio, con los operativos, con las vacunas, con los controles. Tratamos de establecer un nexo muy importante entre el primer y segundo nivel, justamente para solucionar los problemas, digamos, que se nos van presentando a diario. Esto forma parte de un plan de recuperación, modernización, junto a la puesta en marcha del resonador, que hace aproximadamente 15 días pusimos en marcha, y bueno, y restauración de otros equipos y servicio de otros equipos que le hacían falta. Nuevas veredas en Malvinas Argentinas. Las obras se realizan en el barrio El Cardenal del Triángulo, bajo la consigna dispuesta por el municipio para su programa de veredas. Nos decían las patas sucias. Hicimos 20 años sufriendo y caminando por el barro, y nos decían cuando íbamos a algún lugar, límpiense los pies porque van a dejar todo lleno de barro. Entonces llevábamos siempre dos pares de zapatos, porque realmente te da vergüenza ir a otro lado. Y ahora que veo estas veredas, es fantástico. Ya sé que no voy a pasar vergüenza en ninguna parte. Yo me caí embarazada con el bebé, así que también por las calles no podés transitar mucho. Y el tema, bueno, ahora para salir a tomar el colectivo, es buenísimo, la verdad buena idea que hicieron. La primera vez que hubo un intendente, la primera vez que hacen cosas, la primera vez que, bueno, estamos muy contentos, porque la verdad que llegar a esto con este intendente es algo muy serio, porque nunca vimos a alguien que venga acá al barrio así a hacer algo. Bueno, por ejemplo, limpieza, vereda, un poquito más de seguridad que no teníamos. El director de la OLG es de nuestra zona. No viene uno de afuera recién a conocer el lugar, no, es de la zona. Entonces sabe cuáles son las necesidades básicas de la zona. Yo hace mucho que vivo acá, 20 y pico de años, y nunca tuvimos nada. Que Leo ya hace cinco veces que viene al barrio, lo conocíamos y conoce, sabe dónde vivimos, está presente, que es lo importante. Y bueno, vamos a seguir progresando, creo, con él. Y bueno, le decíamos éxito en su trabajo. Hablamos de Escobar. A un año de las terribles inundaciones que dejó secuelas en diferentes zonas del conurbano bonaerense, en Escobar, se realizó la entrega de subsidios a 167 familias del partido damnificadas por las inundaciones sufridas en agosto de 2015. En principio quiero agradecer la presencia del ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano. Es un honor para mí recibirlo aquí en el partido de Escobar. Es importante que un ministro de Desarrollo Social camine el territorio y la presencia de hoy aquí en nuestro distrito es prueba de eso. En segundo lugar, habla muy bien de una gestión que comenzó en el periodo anterior, que fue gestión de estos subsidios, que a mí me tocó hacerlo como funcionario nacional, porque no era intendente, que la actual gestión lo complete. El ministro con mucha sensibilidad social hacía una reflexión sobre esto, este subsidio que llega tarde, qué impacto iba a tener. Y la verdad, esa sensibilidad social también marca que hay una necesidad y hay un derecho latente y ese derecho hoy se viene a reparar. Y nunca es tarde para cumplir una promesa pública e institucional como la que se ejerció. Y no tiene ningún rédito político, ni para el ministro ni para este intendente. Tiene el noble fin de atender las necesidades de la gente. Pero en el ministro venimos trabajando muy bien desde el inicio de su gestión, atendiendo todos los temas que hacen al partido de Escobar, lo cual a mí me satisface. Está haciendo una muy buena tarea en lo que hace a los centros de desarrollo infantil, una tarea muy importante que yo la aposo, quiero ser muy explícito en materia de lo que hace al servicio alimentario escolar. Y quiero también destacar que es sensible a las problemáticas. Hay 135 municipios, cada uno es muy distinto entre sí. Nosotros estamos rodeados por ríos muy importantes, el Luján, el Paraná y una cantidad importante de arroyos. Nuestra problemática se va solucionando, el municipio va mitigando y hay mucho por hacer por delante. En ese, mientras tanto, la tarea social que hagamos es sustancial para privilegiar la calidad de vida de los vecinos. Sí, es más que nada cumplir con la palabra empeñada, el compromiso de la provincia, del municipio. Como decía el Intendente, en la primera reunión que tuvimos en enero, empezamos a trabajar, no solo nosotros, sino a nuestros equipos. Y hoy termina esa etapa. Son 167 subsidios para familias de Escobar, que la han pasado muy mal en el agosto pasado. Y más allá de que la solución definitiva va a llegar con las obras, que ya está encarando la provincia en distintas cuencas hídricas, que sepan que tienen el acompañamiento de la gobernadora, del gobierno provincial, y que cuando haga falta asistir, Dios quiera que no, ahí va a estar la provincia trabajando codo a codo con el municipio. El Estado presente es el que garantiza la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, el trabajo conjunto, la sensibilidad social, que yo destaco profundamente en la gobernadora y en el ministro. Y principalmente que tengamos madurez política para trabajar de manera colectiva en resolver los problemas estructurales. Acá el municipio ha invertido muchísimo en mitigar las inundaciones, y la provincia está trabajando en la solución de los problemas. Cada uno en el rol que nos toca, en el lugar donde la sociedad nos ha dado la oportunidad y el honor de gestionar. Operativo de regularización dominial en Pilar. Con la presencia del Intendente Nicolás Ducoté, la Dirección de Tierras del Municipio, realizó un operativo de toma de documentación para la consolidación de la regularización dominial de la Ley 24.374. La jornada contó con la participación de más de 200 personas y se efectuaron 90 trámites. Un proceso en el que vamos a estar trabajando muchísimo con la provincia, por eso enmarcarlo en un convenio donde podamos contar con las capacidades y el apoyo técnico en todo lo que tenemos que hacer, es un aliento y un empuje enorme. Queremos, como le he dicho al equipo de Tierras, estar cada vez más cerca de los vecinos, yendo a los barrios a visitar, a entender la situación en la que está cada uno, para después hacer la documentación que les garantice la consolidación de este derecho que muchos tienen al haber estado 10 años o 20 años en sus tierras. Y lo que queremos es que la mayor cantidad de pilarenses posibles en este año y el próximo vaya siendo validado ese derecho por una muy buena articulación entre el Gobierno Nacional y Provincial y también Municipal para que logremos en conjunto hacer algo de lo que no se hizo en muchos años. ¿Cuál es la respuesta de los vecinos? Comunicado con ellos, es una gran demanda que siempre hubo en Pilar. Mirá, esta mañana arrancaron las 8 y media, 9 de la mañana y ya casi un centenar de vecinos pasaron para hacer sus trámites. Vamos a seguir yendo a buscar a muchos de los otros que tienen la oportunidad de dar este paso y creemos que los vecinos van a tener una seguridad, como se decía recién, respecto de la posesión de sus bienes inmuebles, que realmente les va a permitir progresar de una manera más firme en el propio desarrollo del seno familiar. Así que nos entusiasma esto, estamos muy agradecidos a Mariano y a todo su equipo por la fuerza que está poniendo la provincia, somos el primer distrito en el que vienen a hacer este tipo de operativos, vamos a volver a repetirlo antes del fin de año, pero bueno, muy contentos con este paso que estamos dando. En otras gestiones por ahí se tardaba un poco en el trámite y pasaban los años, ¿no? Sí, realmente nosotros no estamos para mirar cuánto eran los tiempos, lo que sí queremos es acercarnos al vecino y resolverlo lo más rápido posible. Esta es la verdad, esta es la situación que estamos afrontando, por eso estamos firmando este convenio, por eso notificamos a los vecinos y nos queremos poner el frente para hacerlo lo más rápido posible y resolverle los problemas a la gente. Es un desafío, ¿no?, agilizar los trámites, algo que muchas veces del Estado a veces se tarda, ¿no? Sí, la gente, digamos, cubre un montón de pasos que se acerca al escribano, va al municipio, espera que la provincia devuelva la escritura y todos estos trámites le generan un gran esfuerzo a la gente y mucho tiempo de espera. Entonces nosotros lo que queremos es acercarnos a ellos, estar en este momento, poder juntar el municipio con la provincia y resolverle los problemas a la gente. Hoy se hizo una entrega, pero ¿se van a seguir desarrollando operativos como se han hecho en otros lugares? Sí, sí, claro, vamos a seguir trabajando, vamos a salir a buscar a más vecinos y estos eventos vienen bien también porque generan confianza y el boca a boca para nosotros es muy bueno, ¿no es cierto?, porque vas tomando credibilidad y el vecino le va comentando a su vecino, a sus parientes y demás y eso para nosotros es fundamental porque es la manera mejor de comunicarse, ¿no?, a través del boca a boca. Así que vamos a seguir yéndolos a buscar. Y María Eugenia Vidal dice presente en la provincia. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires participó en el partido de San Isidro bajo el programa El Estado Presente en tu Barrio. El Estado Presente en tu Barrio es un programa que asiste a los vecinos de las localidades más necesitadas. El principal beneficio es que la gente tiene cerca al Estado, tiene la ventanilla social cerca de su casa presente, la atención pediátrica, odontológica, el poder hacerse el documento, la asignación universal por hijo, los trámites de PAMI, todo en la plaza de su barrio. Lo estamos haciendo con el presidente y con cada uno de los intendentes, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con la Ministra Stanley, todos trabajando juntos. Nunca pasó que todas las ventanillas provinciales, municipales y nacionales estuvieran trabajando juntos y cerca de la casa de la gente. Y esto hoy es en San Isidro, pero lo hemos hecho ya en muchísimos municipios, sobre todo en los barrios más pobres, porque es ahí donde más tenemos que estar. Y la verdad que es muy agradecido, muy agradecido por la gente, porque no hay intermediación, no hay punteros. Es el Estado acompañándolos a ellos. Que además no se lo deba como favor a nadie, que sepa que es un derecho que no le tiene que agradecer ni al presidente, ni a mí, ni al intendente. Es un derecho que le corresponde y por eso está la ventanilla del Estado cerca. Ahora en NTV Flash es momento de actualizarte las noticias del deporte local. Hablamos de futsal. Este fin de semana se desarrolló la tercera fecha del torneo metropolitano de futsal en el polideportivo Ciudad de Tortuguitas. El partido más destacado de la jornada fue entre los conjuntos de Estrella Federal y Villa Malcom, en el que el equipo de Florida se quedó con los puntos y trepó a la cima de la tabla de posiciones. La fecha se completó luego de encuentros vibrantes, donde 20-21 venció por 2-1 a Porteño, Munro 5-1 a Villaluro y este entorno superó 6-3 al Ciclón, colocándose en la segunda ubicación del torneo. Y seguimos con el deporte. Hablamos del rugby. Triunfo de Ciclón frente a Lumni. En un partido emocionante, Lumni y el Ciclón se enfrentaron en Tortuguitas. Con este triunfo, el Ciclón sigue peleando y encara estos últimos dos partidos con la viva ilusión de meterse en los play-offs. Por su lado, los de Tortuguitas buscarán cerrar la temporada de la mejor manera. Otros resultados paralelos. Sufriendo hasta en la última jugada del encuentro, el conjunto de Don Torcuato le ganó a la plata 22-20 en Manuel Gonet. Mantuvo el invicto y sacó pasaje directo a las semifinales del Urba Top 14 y Cuba perdió ante Newman 16-9. Ahora sí, vamos con el pronóstico. Comenzamos la semana con las lluvias, tal como estaba previsto. Lunes con 7 grados para el comienzo y 13 grados de máxima, pero la semana continuará con mejoras. Mañana se espera tiempo nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, pero con cielo nublado acompañado también con bajas temperaturas. 6 grados para el arranque y 14 grados de máxima. El resto de la semana impecable. Vuelve el sol con temperaturas agradables. Así lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Así te acompañábamos con las noticias más importantes del ámbito nacional y local. Esto fue NTV Flash.